Su palabra era directa y sencilla, todos la entendían y gustaban de ella. Era brochero un paisano más entre los paisanos, sombrero negro de anchajalas, cigarrito y chala entre los labios, y entonces, infatigable caballero en mula, recorría de día y de noche su curato. Sombrerito a don, hormiguita negra, besó la sol por entre las breñas, un treso aquí, un treso allá, desgranando rosario, el cura va. Con su mula firme y segura, amado brochero va. Un ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, brava fue la helada, un mate aquí, un mate allá, eligiendo el terreno su mula va. Con sus besos y sus consejos, amado brochero va. ¿A dónde va, Señor? Hoy para Altaudina, ¿qué va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, 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 no conocen las piedras, los dos, dos y el sur, está el mismo río, con sus suspiros, por el camino, que va a la Altaudina, va retintiendo, Ave María. Reven que cruzaban espuelas de fierro, dilitina, parece un cencerro, un trote aquí, un tranco allá, eligiendo el terreno su mula va. Con su mula puro, firme y segura, amado brochero va. Un cinto colorado, guarda su breviario, que está gastado, de leerlo a diario, un rezo aquí, un rezo allá, bendiciendo los ranchos, el cura va. Con su libro, con su camino, Padre Ollero va. ¿A dónde va, Señor? Hoy para Altaudina, ¿qué va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, señora, Dios, adiós, no conocen las piedras, los pastos y el sur, hasta el mismo río, con sus suspiros, y el camino. Con su nombre, el camino que va a dar un río, está repitiendo, Ave María. Vá repitiendo, Ave María, Padre Ollero va, Padre Ollero va, Padre Ollero va. Padre Ollero va, Gracias por ver el video.